Incautamos más de 667 panelas que en su interior contienen marihuana tipo crepi. Esta marihuana fue incautada en un barrio al norte de la ciudad de Bucaramanga, la cual pretendía ser distribuida en toda el área metropolitana. Es de aclarar que nuestros investigadores, la SIJIN, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, al interior de este apartamento encontró estos más de 667 panelas con la marihuana tipo crepi, pero adicional a esto encontró casi 55 millones de pesos en efectivo, dinero al parecer producto de estos ilícitos. Pero adicional, también encontramos un kilo de cocaína, la cual también era para ser distribuida en diferentes sectores de esta ciudad. Es de aclarar que durante el allanamiento, debidamente legalizado con nuestra Fiscalía General de la Nación, logramos la captura de dos sujetos, un ciudadano mexicano y una ciudadana colombiana, las cuales están siendo dejadas a disposición de la autoridad competente. Este apartamento que están utilizando estos individuos como caleta, porque así los encontramos distribuidos, también se encontraron varios elementos, bolsas y algunos dosificadores que están siendo utilizados, tal vez con cigarrillos o con elementos electrónicos para ingerir este tipo de estupefaciente. Todo este engranaje pertenece al grupo de delincuencia común organizada Los del Sur. ¡Gracias!